Yo la tomé. ¿No te quemó? No. O sea, sí, pero no. A ver. ¿Por qué no me dijeron? Es que no me di cuenta. Cuando dijeron Graciela, yo ahí te miré. Es Graciela. Gladys, te miré. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí te miré y me di cuenta. Te quedaste toda la hora. ¿No se te acordás? Yo miré de afuera, gran hermano. Hubo veces que llamaron a alguien de ustedes y también pasó, así que no. Y ahora te pasa a vos, ¿podés creer? Ibas a pensar que te iba a decir, gran hermano. Gladys, por favor, ponete el micrófono. Me reía mucho. Sí. Me reía mucho. Y ahora, qué loco, ¿no? Ay, qué feo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que se rían de uno, Gladys? Es fantástico. Viste, no hay que hacer lo que no quieren que te hagan. Jamás. No lo hice. Nunca. Ay, Gladys, Gladys. Ay, conmigo. Gladys, Gladys. Yo ya no te lo digo más. Vos sabés lo que vos tenés que hacer. ¿Qué ahora? Y no, se hace la tonta. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? No me hizo nada. Que Gladys hace el... No, no lo hago más. No, no. No sé qué estás pensando, pero yo... No, no, no. Debo decirte, Gladys, Gladys. Tampoco. Gladys, Gladys. Tampoco. ¿Qué haces? Ah, no me digas que lo puse en la heladera. Sigo bien. ¿Vos sabés a quién le va a caer muy bien, Camila? ¿A quién? Camila, ¿sabés a quién le va a caer muy bien? Eso es lo que estaba esperando de ella. Le falta igual. Ahora que déjalo reposar. No sabía que lo ponés tampoco en el coso. No, no, para que se haga más rápido. Te dije que te voy a tener otro horario. Sí, igual déjalo a mí que remoje ahí. ¿A quién? No sabía que se podía para unir el rubor. Pero tenés que poner muy poquito. ¿Y estás mal? Estás mal. Muy poquito. Porque si no te hace mal, pero no te hace... Muy poquitito, no te hace mal. Mirá vos qué buena idea. Bueno, yo lo hacía, lo vi ahí en YouTube. ¿Ah, sí? Una vez, sí, hace un montón. Y a mí se me rompió uno. Igual se me rompió como tres. Yo sabía antes de las redes que con alcohol se unían. Pero nunca pensé yo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Me quedó. ¿Qué decías, Romy, que al final cortábamos todo? Ah, yo creo que lo vas a quedar muy bien, porque tenés tu forma así. Tampoco era tan así. Yo había conocido una amiga que la llevaba a ir a mi casa. En realidad, una chica, la conocí en un boliche, no tenía dónde ir y la llevaba a mi casa. Un día caí con una chica en mi casa. ¿Un día, una semana, un mes? ¿Cuánto? No, y vivió bastante tiempo. No, digo que un día fui a bailar y llevé a vivir a una chica en mi casa porque no tenía dónde ir. Y mi mamá se re encariñó. Celeste se llamaba. Y a mi mamá. Yo creo que la saca de ver si te llegaría a conocer. Y me dirías muy bien a mi mamá por tu forma. Porque Celeste la amaba, Celeste. Y es muy parecida, Celeste no era tan así, digamos, tan... Pero a mi mamá, estoy segura. Papá. El otro día me puse a... Cuando llegó Gladie, creo que fue ayer, viste, como que uno la ve a Gladie y la ve como a su mamá. Yo me siento así. Entonces, ¿no? ¿Dice? Entonces, no, yo creo que a mi mamá. Y como vos estás así con Gladie, digo, mi mamá... ¿Qué no? También te diría, Camila, mi mamá. Tu mamá es media bestia. Camila. Paró un poco. Cagaría pedo también. Igual sí, me gusta, me gusta Gladie. Gladie. ¡Ah! ¡Uy! Gladie, ¿qué? Yo la he quedado. Y Gladie, ¿cómo la estás pasando? ¿Dormiste bien? No puedo ir a dormir. Si a la noche, ¿podés creer que sí? Me mentalizo de no levantarme. Ah, ¿no parece que no? De nada, ni para ir al baño. Aparte que tan a fondo va todo, no es que es tan relajado, que se yo, porque si no es una cosa, es otra. Si no limpia, si no cocinan, si no el baño, si no la regalas, si no... No, pero la casa ya está. ¿Qué? ¿Vos decís que estamos muy así? No. ¿Alguno al acostumbrarse al ritmo de viaje? Quizá de afuera se ve quizás más relajado, más tranquilo, más relajado, pero no. No, acá estamos a mí. O sea, parece como que no, pero... Ojo, y estamos estando nosotros. Hola. Hola. Estamos nosotros. Me imagino cuando eran 18. ¿Sabes lo que era cocinar la 18 y limpiarla? No, no, no. ¿Lavarla a 18? Divino era. Y complementarse, más o menos, ¿viste? Pero vos sabés que eso es lo que destacó mucho de los chicos todos, porque yo sé que yo soy intensa, medio que rompe huevos. ¿Y vos sabés que los chicos nunca se quejaron de nada? No, porque hacemos, o sea, yo creo que cada uno, como dijiste, nos complementamos. Cada uno se complementa. Como cada uno tiene su manera, su carácter, su personalidad. Y ya ha pasado el tiempo y... A ver, Ladi, pero, escuchá. A ver, limpias el piso. Le decís, no, pasá por allá, no me manches. O sea, ninguno se quejaba, ¿entendés? Otra te podía mandar a la mierda, te decía, no me rompás las pelotas, ¿entendés? Claro, y sí. Tal cual. No, pero a mí me pasa lo del piso, que yo me pasa lo mismo. Tipo, yo en mi casa estoy limpiando, es como que, vayan afuera. Sí, pero tu familia, no sé, quejaba, y dice, oh, Camila, a mí, en mi casa, me decía, pará un poco, me decían. A mí me pasaba que yo limpiaba. Yo en mi casa, olvídate que era, nada que ver acá, acá soy mucho más tranquila, pero en mi casa. No, a mí en la noche, a mí en la noche me agarraba como un, siempre me acuerdo, mi papá me decía, Camila, dejá de limpiar, lo levantaba, porque mi papá dormía en el sillón y yo le limpiaba todo a la noche, como todos estaban durmiendo, aprovechaba y limpiaba, limpiaba, limpiaba. Claro, al principio me decían, yo paraba con el trapo, y así, y después, ¿está muy caliente? Un poquito. Y después, bueno, como que se fueron acostumbrados. Pero igual que estamos muy intensos, no, muy intensos, no. ¿O qué, vos vivimos muy acelerados, vos decís no? No, 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 como que siempre tienen una tarea, una cosa, o... Hay algo para hacer. Claro. Siempre, actividad, o... Siempre tienen fondo, no es que están relajados nunca. Los lunes son más trancas. Hoy veo sábado, que bueno. Porque los sábados son de limpieza. Porque si no tienen o prueba, o... Y hoy estaría la cena. O esto, lo otro, cena, o todo. Sí, sí, pero siempre... Todos los días tienen algo, ¿entendés? Actividades. Sí, sí. Ahora, porque antes no. Desde que yo, dicen que desde que yo llegué, tipo, de que llevamos los dos nuevos... ¿Me viste? Empezaron... No, mejor, igual, hablando serio, porque me hubiese... A mí me encanta estar así activa, como que me den... Por mí ya me hubiesen dado... Ahora no das más juegos tópicos y eso, pero antes, ¿no? Era, a ver, un tópico los sábados, a veces lo teníamos y después teníamos los lunes la compra, los martes la prueba, nada más, y después... ¿Qué era lo...? ¿Dominación? El jueves, y el jueves, sí, pero después, durante el día, los chicos, nada, están todos tranqui. Ahora, ahora, después la compra. Ah, y eso, ¿qué van a comprar? ¿Qué es? No, el lunes es la compra, la que hicieron... Bueno, la prueba de... La prueba de semanal. Sí, para ver cosas, sí. Y después viene, lo que hicimos ayer, y después el viernes fiesta, sábado nominado. Me gusta la fiesta, ¿no? Igual nosotras pusimos, y va, el tema de la limpieza, no es que Gran Hermana no hace limpiar la casa. Nosotros, ¿no lo limpiamos? ¿Por qué? Sí, sí, hasta nuestro salí ahora y tiene un olor a limpio, terrible. No. Se nota. Sí, 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 la diferencia. No nos hacen limpiar eso. Ellos no nos hacen limpiar nada, no es que ni se tienen nada. O sea, tienen que mantener... Vale, les gusta mantenerlo a ustedes. Claro, por el tema del orden, porque si no ya... Limpia, o si no, dejás la casa y es un desastre. Sí, además es otra energía, nosotros sentimos que se renueva todo el aire cuando se limpia. Ahora vino Cami, porque si no, la casa, digamos, Maxi era el que me ayudaba a limpiar el baño. Y yo lo veía. Y Kat antes, por ahí, ayudaba a limpiar el piso, pero después... Y vino Cami y me reayudó en ese sentido, porque ahora Cami se encarga del baño y el antebaño. Ah, y a veces las chicas ayudaban a limpiar el antebaño, Juli y Dani. Hoy lo limpió Rodo, el antebaño. Sí, pobre, yo no quiero que hagan nada, ustedes. Lo bueno es que... La cosa es mantenerlo, después lo limpieza general es el sábado, pero por ejemplo, la habitación. Siempre es como bueno, yo por ejemplo agarro y como las cosas así... ¿Y la sábana los lunes la cambian? Los lunes nada más. Los lunes nada más, pero es bueno a mantener... Con toallones. Toallones también. Sí, todo... Y bata. Y bata, bata, toallón, toallita y el otro de la pileta. Van varios. Pero... ¿Qué de la pileta? Una toalla para la pileta. Muy bien. Sí, como que... Dos chiquitas, el toallón, bata. Claro, ahí va. Y otro toallón. Son dos toallas grandes, claro, dos toallones, una bata, una chiquitita y por ahí que podés agarrar otra más, porque siempre no. El que me recontra ayudaba por los domingos, va casi todo... Antes era casi siempre los domingos. El patio y el que siempre me ayudaba era Tiaguito. Después, cuando se fue Tiago, me ayudó ella a limpiar el patio y los vidrios. Pero Tiago siempre me ayudaba a limpiar el patio. O me hacía mate mientras yo cocinaba o limpiaba. ¿Querés mate, Romy? ¿Querés mate? Me decía. ¿Querés mate? Y sí, porque... Yo estoy en mi casa, en la galería, mi mamá es muy rompe, rompe, ¿entendés?